Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Quién vamos a coger de punto hoy? Vamos a coger a Fortunio. ¿Y por qué no cogemos mejor de punto a Wanda Rol? Mira, al que nos proponga, sátira, seriedad y risas. Hoy el punto eres tú. Tú. Tú eres el punto. No tú. ...que nos haga llegar gas porque los precios de Henry Hub de los Estados Unidos son muchísimo más baratos. Pero en el caso de los tubos, usted sabe la experiencia de Aníbal Acevedo Vila y Luis Fortunio. Bueno, pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico y que nos ayude a atraer ese gas a unos precios bien baratos. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico y que nos ayudes a traer ese gas a unos precios bien baratos. Yo estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Quien se ríe no soy yo, esto es Hoy el Punto Eres Tú. Y ese fue Ricky Rosselló. Mire, un tubo externo de gas desde Estados Unidos a Puerto Rico porque eso abaratará el costo de la energía. Yo pensaba que era un vacilón, pero tengo que decir que es verdad. Ricky Rosselló que hizo un mensaje especial de seis minutos para anunciar que hará un anuncio el 20 de septiembre. Bueno, hasta lejos para los burgos. Hola, yo llego a este país y entonces la controversia es quien tiene el tubo interno y el tubo externo. Pero déjame decirte que la periodista del vocero, la compañera Jennifer Álvarez, le dijo claramente que Fortuño, Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vila habían tenido un problema con el tubo. Porque lo tenían adentro. Porque el tubo interno. Porque el problema es del tubo interno. Claro, porque el problema es donde usted tiene el tubo. Dios mío, ha llegado Osvaldo Burgos, de Orocovi, Puerto Rico, que estaba en Dublín. De Orocovi para el mundo. Para el mundo. Esto es Bonitas Radio. No nos olvidemos que hoy el punto eres tú se transmite por Bonitas Radio. Todos los lunes en esta nueva temporada a las siete de la noche. Mire, nosotros tratamos de no coger a nadie de punto. Nosotros tratamos todos los lunes de que no haya nadie para coger de punto. Hemos hecho programas muy serios. Pero de verdad que hoy nos tenemos que reír hasta de nosotros mismos. ¿Cómo es posible que un precandidato a la gobernación de este país se atreva a decir con la boca de comer que va a aliviar el problema de la energía en Puerto Rico trayendo un tubo de Estados Unidos para Puerto Rico? Pero tú me puedes explicar por dónde va a pasar ese tubo. Yo me imagino que lo traerá de los callos. Mira. Pero qué clase tubo. Pero qué clase tubo. Ustedes perdonen, pero hoy sí. ¿Y ese tubo va por debajo del agua o es flotante? Yo no entiendo, mira. Él insistió que es externo. Él dijo que es externo. Entonces yo en un momento dado cuando vi esa parte que tengo que decir que fue en un programa del Canal 40 donde la compañera Jennifer Álvarez está con el ex candidato a la alcaldía de San Juan Ferdinand Pérez. Le sacaron la cámara a Jennifer y a Ferdinand. Porque yo me imagino que ellos estaban igual de muertos por el piso como nosotros riéndose. Pero ¿cómo es posible que esté hablando de un tubo el tubo que chupa? Y un tubo baratito. Y un tubo bien baratito. Yo no me quiero imaginar el costo del tubo. Mira, yo creo que debemos... Pero ¿y de dónde él saca eso? No, yo no sé de dónde lo saca. Mira, yo honestamente para prepararme para este programa que pensé que ni íbamos a tener a tener personajes para coger de punto pero cuando el 18 de agosto vi el mensaje del mensaje. Sí, el mensaje que nos anunció que nos va a dejar un mensaje. Que nos va a dejar un mensaje que nos va a dejar perplejo. Pues yo dije ese es el punto del lunes. ¿Verdad? Yo hasta me inqué pensando en que ni el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla ni el propio Pedro Rosselló que ya está por ahí empujando al hijo para ser gobernador. Que nadie se atreviera a decir una barbaridad más grande para coger de punto a Ricky Rosselló. Pues yo creo que es legítimo. Él se superó a sí mismo. Él se superó a sí mismo. Mira, tú sabes lo que es superar al padre. Tú sabes lo que es superar al padre. Y todavía no es gobernador. Todavía no es. No ha llegado ni siquiera a primera base. No ha presentado su candidatura. No, no. Todavía no ha presentado su candidatura. Entonces cuando vi el asunto del tubo que todo el mundo me dijo que habían diferentes actuaciones de Ricky Rosselló que podían ser motivo de este Hoy el Punto y no encontré dos. Encontramos como ocho videos. Encontramos uno que lo vamos a tener más adelante de una contestación que le da a Carmen Jovet. Que uno puede tener todas las diferencias del mundo con Carmen Jovet pero Carmen Jovet es una mujer inteligente y yo creo que estuvo a punto de decirle bendito, bendito pero a mí no. Estuvo a punto de decirse. Y ahora ella está en un programa de farándula que se presta para ese tipo de comentario. A mí lo que me parece terrible es que este muchacho quiera ser gobernador de Puerto Rico por osmosis porque su papá lo cargó y lo llevó a Fortaleza de vez en cuando cuando fue ocho años gobernador y no tenga ninguna propuesta que no sea decir que va a traer un tubo externo de Estados Unidos hasta Puerto Rico para ser más barata la energía que se atreva a decir en un mensaje grabado que es el mensaje especial donde dice te voy a decir algo bien importante el 20 de septiembre a un mes de el mensaje especial que sea un catálogo de palabras bonitas y de discursos imaginarios sobre lo que podría ser un plan de gobierno que no trajo ni una sola propuesta todo se queda en nominar en nombrar aquello como por ejemplo que tenemos que ser más creativos y en lugar de líderes transaccionales seremos líderes transformacionales sobre el programa sobre el mensaje vamos a tener que decir mucho que decir porque le vamos a dedicar el programa porque es que no hay manera pero tú crees que nos queda otra pero tú crees que nos queda otra si ahora estamos mira dos pulgadas de tubo es lo que tenemos hemos discutido nada más que dos pulgadas de tubo nos faltan que son y cuantas cuantas pulgadas que son y cuantas millas tú sabes tú sabes lo mucho que hay que jalar es que yo nunca he imaginado un tubo tan grande no yo en mi vida no porque yo no puedo imaginarme esas cosas mira que yo sufrí cuando el super tubo mira que yo sufrí cuando Pedro Rosselló le dio con aquel hacer hacer aquel tubo que tú sabes que fue la pelea que tuvo con los Ferré cierto pero vamos a Ricky Rosselló pero pero ¿quién le está trabajando las relaciones públicas a este muchacho? bueno lo que pasa es que los relacionistas públicos no pueden hacer maravillas si usted se empeña en ser candidato a la gobernación porque su papá le dijo pues tírese ahí pues o sea tiene que tiene que haber alguien detrás de él que ciegamente lo está empujando porque la realidad es que mira él tiene que ir creando una imagen pero obviamente porque a diferencia de los otros candidatos que o de las otras personas que suenan en los distintos partidos son personas que están en posiciones de poder o en posiciones de liderazgo o incumbentes en algunas posiciones que obviamente eso les da mayor facilidad al momento pues de lanzar una candidatura porque ya la gente los conoce ya la gente esas caras las asocia ¿no? pero y este pues sabemos que tiene que ir creando esa imagen oye pero así no es no pero hablando de tubos por el exterior por el externo no o sea no es posible o dando anuncio de que va a anunciar de que va a anunciar un mes no puede ser mira eso que tú dices de la de que se le ha llamado la atención de que no es una figura que haya estado en ninguna posición de poder ni ninguna posición pública ha sido una crítica yo creo que eso es importante que se establezca él lo trae en el mensaje yo creo que esto fue un mensaje para disipar todas esas preguntas que se ha hecho la gente lo que pasa es que en lugar de disipar lo que hizo fue provocar que volviéramos a cuestionarnos o que la gente la opinión pública se cuestione ¿quién es este personaje? ¿de dónde sale? hay una yo he hecho unas distinciones en el mensaje entre lo bueno y lo malo ¿verdad? porque si vamos a hacer análisis yo creo que una de las cosas buenas que tiene el mensaje de Ricky Rosa es que revive a Lucy Pereda ¿tú te acuerdas de Lucy Pereda? que escribía al revés pues mira ay yo me la mitad la lágrima se me salió a mí hasta la lágrima que hablaba del tiempo ay yo dije ay Lucy Pereda ¿cómo olvidarte? en aquel programa en aquel programa que tenía que escribir en la pizarra de cristal pues él tiene una pizarra de cristal es que la tiene tiene que verla entonces otra cosa que dice que hace muy bien y esto es muy en serio este video el mensaje especial tiene diferentes imágenes que me parecen importantes para un candidato ¿verdad? para un precandidato a la gobernación y es que las imágenes son inclusivas hay bien interesante un hombre de edad avanzada muy mal categorizado en el video que lo llaman personas de tercera edad no hay ni tercera ni cuarta edad caballero hay personas de edad avanzada negro ahí trayéndonos los imaginarios de los negros que han sido o el padre de la estadidad que ellos alegan que lo es que José Celso Barbosa en una casa pintada de azul y los cuadros del alto de esa puerta son los cuadros en colores de los tres colores de los partidos azul, rojo y verde y un cuarto que son los indecisos y son aquellos que deciden las elecciones en Puerto Rico por lo menos de las últimas cuatro elecciones en amarillo ahí está metido todo el mundo esos imaginarios esas imágenes que nos hablan de cuál es la realidad de la política partidista en Puerto Rico me parece que están bien traídos con algunas distancias sobre todo en esta que voy a mencionar ahora cuando habla de lo que es el lenguaje de la descolonización de la patria que entraremos en el proyecto Tennessee que barbaridad compañero que trayendo vaya en el siglo XXI trayendo el proyecto Tennessee el plan Tennessee trae una imagen de lo que podría ser en la estructura del partido popular en rojo lloviendo sobremojado de lo que siempre se ha quejado el partido no progresista o ha sido uno de sus jingles que no hay nada que buscar en el partido popular y bueno eso puede tener bastantes profundidades en este momento histórico en que sabemos que el partido popular está muy deteriorado en lo que es su formación ideológica y su fórmula política para resolver los problemas de Puerto Rico pero me dice Sixto que nos tenemos que ir a una pausa cuando regresemos vamos a tener otro de los videos para discutirlos a partir de ahí y seguimos manejando el asunto del mensaje del mensaje de Ricky Rosselló no hablo del tubo externo ahí que le adelantamos que todavía no es el mensaje no por eso por eso en eso sí que falló el relacionista público o el estratega de imagen y de comunicación falló pero brutalmente cuando regresemos hablamos sobre esto y mucho más Ricky Rosselló el tubo externo y todo lo que representa esa precandidatura a la gobernación de Puerto Rico para el 2016 y en hoy el punto eres tú Ricky Rosselló soy el licenciado José Ariel Nazario les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política sociedad economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña recuerde la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo ecos e iconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de donde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 10 de la tarde por bonita radio punto net pero no has administrado nada y este gobierno está en crisis y el año que viene va a estar peor como tú te vas a hacer cargo de un gobierno en bancarrota si no has estado en el gobierno yo he escuchado el señalamiento también del carrito lamentablemente nunca he comprado un carrito eso es verdad de piragua pero si te voy a decir lo que he hecho soy un doctor en bioingeniería soy profesor soy investigador tengo una concentración en economía de desarrollo tengo licencia de serie 7 pero a este paciente eso no lo salva porque el paciente te lo van a dar casi muerto pero déjame terminar déjame terminar termina mira y también habrás visto en esta semana cuando uno administra los comités eso salió al público como nuestro comité administrado pues miren nosotros ingresamos más de lo que gastamos nosotros tenemos cero deuda nosotros sometemos todos nuestros papeles al día somos transparentes con todos los gastos espérate eso es en el comité pero Puerto Rico no es un comité pero tampoco es un carrito de pirata tampoco estipulado pero tampoco tú no eres Pedro Rosselló Padre 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 pirate Carmen mira y eso que a Carmen tú sabes que le dieron un millón de razones para hacer PNP, bueno estamos en hoy el punto eres tú, esa fue Carmen Jovete entrevistando a Ricky Rosselló que ha dicho con la boca de comer y yo voy a hacer la pregunta aquí y el compañero Valdoburgos que me diga que él es tan buen administrador porque ha administrado también ese comité de los amigos de papi que le han dado los chavitos y tiene mira, cero deuda tú sabes lo que es comparar a Puerto Rico con un comité de campaña bueno o sea de qué es lo que estamos hablando, puede haber que yo te voy a preguntar si es que esto es lo que tú estás pensando, tú lo que estás pensando es que esta gente lo que viene es administrar los chavitos como administra los chavitos de ellos mucho más de lo que ellos tienen yo escuché que él en una gaveta de la casa encontró los clavos de la croc eso fue un meme ¿y a quién va a clavar con esos chavos? yo no sé a todos nosotros ¿y cómo que yo soy tan ingenuo a que me hago esa pregunta allá al aire? ¿qué está pasando contigo? mira por un lado la analogía que me parece terrible ¿verdad? pero esas analogías yo tengo que decir que uno las hace cuando uno tiene conocimiento de mucho o de nada eso es como comparar a los cabros con las lechugas por un lado eso y por otro lado que se atreva a decir que él tiene vasta experiencia porque él es un científico que lo repitió en el mensaje y tiene un doctorado en bioingeniería yo tengo que recordarle a los nuestros ciberescuchas y los que no están en Puerto Rico y no conocen la realidad de Puerto Rico y la realidad de este personaje que lo entiendan Ricky Rosselló salió de un doctorado en efecto en bioingeniería en Estados Unidos y pretendió colársele a todos los profesores que hacían lista en la Universidad de Puerto Rico que precisamente él no debe ni siquiera mencionar el hecho de que fue profesor universitario porque lo que hace es que recuerda primero que entró de mala manera a la cañona con una publicación por encima también porque le publicaron un libro en la editorial de la universidad y cuestionada una investigación que también está cuestionada una investigación con sus cuestionamientos pero que se le fue por encima a toda aquella gente que estaba en turno o esperando que la editorial le publicara una obra pero también una vez entra uno dice bueno esto estuvo mal pero es que como profesor ni siquiera iba a dar clases los estudiantes se quejaron hay evidencia de estudiantes que se quejaron porque él no iba a darle clases entonces sale de la universidad de Puerto Rico y se va a la universidad privada donde estaba la biblioteca con el nombre de su papá y ahí también está o sea hay quejas de su funcionamiento como profesor entonces es increíble como como se le ocurre decir que su experiencia que lo que lo capacita para llegar a la gobernación de Puerto Rico es haber sido profesor cuando tiene ese historial claro tú sabes los profesores en la universidad de Puerto Rico están 7 y 8 años y más en ciencias médicas sin permanencia y a este le iban a dar la permanencia andando por la cocina la inmensa mayoría pasa a veces pasa más de una década siendo profesores por contrato antes de tener siquiera una plaza entonces eso parece que es genético o por lo menos modelaje ha tenido Ricky Rosselló porque todos sabemos lo que pasó con la pensión de su padre Pedro Rosselló que falsificaron un montón de documentos para que él pudiera obtener una vez salió de la gobernación una superpensión por haber sido profesor de la universidad de Puerto Rico hasta el tiempo que jugaba tenis exactamente en el recinto de ciencias médicas por lo que hay una persona presa o por lo que estuvo porque el exdirector de AMSCA está preso precisamente por tajuriar con eso así es que yo realmente no sé cómo es que se les ocurre yo no sé si es que piensan que todos somos en los medios de comunicación igual de ingenio que muchos de los que están y no hacen las debidas preguntas yo la primera pregunta que le haría además de establecerle eso sería cómo es posible que ese mensaje especial también incluya figuras como el ex alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera para que tengan una idea ese mensaje está desarrollado en lo que él llama las oficinas del plan de trabajo o del plan para Puerto Rico y ahí hay mucha gente trabajando y entre esas figuras que usted puede identificar como personalidades públicas está el ex alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera que por los 20 años 24 años que estuvo al frente de la alcaldía de Bayamón se dijo y no se dijo de todo lo que había traqueteado y ahora está su hijo y también se dice y no se dice pero además de él hay una figura tan interesante parece que eso le viene por la cuestión de la herencia tú sabes que es una cuestión de los puestos heredados si los puestos heredados porque esto es como dice José Arsenio Torre que uno puede tener todas las diferencias del mundo con él pero dice cosas buenísimas además que sabe de historia de Puerto Rico y sobre todo de la historia política que es que parece que cuando nacen los inscriben en el registro demográfico próximo gobernador porque es que si tienes el apellido tú tienes que serlo ¿verdad? no importa lo que tú hayas hecho porque yo no sé si tú recuerdas aquel que fue director de instituciones juveniles de Rosselló que después salió preso que ahora mismo no recuerdo el nombre que precisamente Miguel tenía Miguel Rivera Miguel Rivera Miguel Rivera porque se llamaba como el ex coronel convicto de la policía de Puerto Rico Miguel Rivera lo único que había hecho antes de llegar al gabinete de Pedro Rosselló había sido trabajar en un Wendy vender hamburgues entonces podía dirigir los destinos de los transgresores de los jóvenes transgresores y los jóvenes que habían tenido problemas con la justicia no es que esto es injuria sobre ofensa pero la gente piensa que uno se olvida de esas cosas pero al más que a mí me llamó la atención que estaba ahí era Omar Marrero Díaz el licenciado Omar Marrero Díaz que nada más y nada menos fue el jefe del DACO cuando Luis Fortuño pues miren Omar Marrero Díaz era el que tenía bajo su plantilla de abogados sin hacer nada a Tata Charboniel pero Tata no podemos dejarla fuera pero es que no se puede dejar fuera porque cada vez que atraemos algo Tata está metidista yo voy a poner un cuadro de Tata mira vamos a poner un cuadro de Tata el estudio Tata Charboniel pero si Tata no sale de este estudio pero que pero que tú quieres que yo haga y todavía me falta un año yo free Tata free Tata pero que tú quieres si es cierto Omar Marrero Díaz la tenía en esa plantilla de abogado y tú sabes que ella se acaba de buscar un señalamiento por las facturas que entregaba que no hay evidencia no le da no le da que no le da el cuerpo pues parece que sí no le da a los chavos no era que se quejaba que ella no iba a poder vivir con 70 y pico mil dólares y ella decía por eso una facturita por aquí otra facturita por allá a cuenta del pueblo de Puerto Rico entonces esas son las imágenes que tiene ese ese mensaje pero yo le voy a pedir a Sixto que lo ponga que lo ponga ahora para que tú puedas escuchar una parte y también puedas ver algo de las imágenes porque de verdad que es importante que nuestro Cyber Escucha lo puedan ver y escuchar en parte para poder hablar sobre lo que sale ahí nos encontramos en momentos de retos sin precedentes nos despertamos todos los días para ver que las decisiones actuales agravan nuestra situación la pregunta es ¿seguimos por el mismo camino o buscamos otra alternativa transformadora y audaz? el liderato político actual cree que las alternativas para adelantar a Puerto Rico estriban en el impago la quiebra y los impuestos yo difiero de esta dirección si seguimos estas mismas ideas y experiencias seguiremos obteniendo los mismos resultados fracasados juntos podemos sacar a Puerto Rico de este espiral desastroso por eso te propongo una nueva ruta con un detallado plan para Puerto Rico que incluye una visión de un pueblo educado saludable y productivo observador del orden y de la ley sensible a nuestros más vulnerables y con oportunidades para el desarrollo personal óptimo reconozco que en este breve espacio tengo poco tiempo para elaborar estas propuestas pero delinearé algunas direcciones estratégicas básicas del plan para Puerto Rico una visión de desarrollo económico integrada de ver a Puerto Rico como un destino a nivel global añadiendo billones de dólares a nuestra economía y restaurando nuestra credibilidad imagínate un Puerto Rico que sea un centro de turismo y de cultura educativo universitario médico para personas de la tercera edad de exportación y de innovación con un enfoque en los pequeños y medianos comerciantes que son los que primordialmente crean empleos y riquezas restándole obstáculos contributivos y administrativos con proyectos estratégicos regionales específicos a través de todo Puerto Rico y con una política pública firme para reducir la desigualdad económica social dirigida a impulsar la clase media el desarrollo y la protección de la mujer te propongo aumentar nuestra capacidad y calidad de vida con innovadora tecnología las estrategias actuales solo contemplan recortes en gastos y aumentos en impuestos sin mejoras en obra y en producción esta es una visión limitada y limitante de lo que podemos hacer como científico de profesión y profesor de vocación he podido entender la gran oportunidad que existe ya tenemos las herramientas sistemas de comunicación y servicios modernos que reduzcan el gasto y que provean una respuesta inteligente y rápida ante los desafíos de nuestra seguridad educación especial y de múltiples inteligencias al diseño de cada estudiante academias virtuales medicina personalizada y preventiva con evaluación rápida y continua nuevos adelantos en acueductos energía renovable y diversa y en la agricultura el potencial es ilimitado te propongo el cambio de una educación limitada a una de calibre y calidad global el actual modelo educativo en Puerto Rico ha fracasado los recursos no llegan a los niños ni a los maestros te propongo un sistema de escuelas diversas con más poder y más responsabilidad para las comunidades los directores y los maestros y más opciones para que los padres puedan decidir qué escuela es mejor para sus hijos te hago una invitación para reconceptualizar y construir un nuevo gobierno no se puede responder a la crisis meramente con parchos tenemos la oportunidad de implementar nuevas iniciativas como justificar todo el gasto del presupuesto gubernamental un método de continua evaluación de las agencias profesionalización y movilidad del servidor público un sistema de rendimiento de cuentas digital y transparente una nueva estructura de agencias que funcionen entre sí nuestro enfoque es un gobierno facilitador tomando decisiones junto a la sociedad civil al tercer sector al sector privado al voluntariado y a la ciudadanía la democracia requiere validar la voluntad del pueblo no se exige la descolonización de la patria por eso trabajaré incansablemente para que se respete el reclamo del pueblo implantando un plan tenesí para exigir la igualdad como el estado 51 nuestra aspiración es más que un gran gobierno es una gran sociedad he oído el señalamiento de que no puedo aspirar porque vengo del sector académico y privado y que no he sido ni soy parte del gobierno pero al igual que tú quiero colaborar para construir un mejor Puerto Rico sé que cuento con la capacidad y la preparación sé que juntos podemos desarrollar estrategias creativas e innovadoras así como establecer un equipo de trabajo capaz de ejecutar esta visión este no es momento para un liderato meramente transaccional que continúe haciendo más de lo mismo esto es un momento para liderazgo transformacional con el compromiso y la pasión de enfrentar los grandes retos que vivimos por eso te invito a que me acompañes el domingo 20 de septiembre a la 1 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente donde haré un anuncio importante y también responderé a estos retos detallando cada vez más la visión y la ruta que te propongo acompáñame para juntos construir el nuevo Puerto Rico escucharon a Ricky Rosselló yo voy a empezar por el final el nuevo Puerto Rico y el mejor el Puerto Rico posible es el lema de las comunidades especiales de Sila María Calderón en el año 2001 como es posible que ese estratega de comunicación utilice el mismo lema que está buscando los votos de la gente que votó por Sila imposible en el 2015 eso no lo va a conseguir o sea de verdad que entre eso y decir que Pedro Pierluisi que es el que lo quiere retar o él va a retar a Pierluisi es del liderazgo transaccional que ha hecho y sigue haciendo más de lo mismo está dura la pelea en el PNP usted me dirá Eduardo Burgo ¿qué le pareció el mensaje? viste que tiene hasta una batata había en ese en ese mensaje sin alusiones personales a nadie ¿quiénes tú crees que son las batatas del partido no progresista? hay ocho candidatos a la comisaría residente pero por lo menos esa imagen estuvo ahí él entendía que la batata tenía que estar o era una yuca eso era muy grande pasó una yuca ahí viene Jesús magnífica yo creo que era un ñame igual es lo mismo y peor mira entre yuca ñame y batata no se sabe cuál de las tres analogías es peor y está hablando de gente de su partido y las células madre y la ¿dónde estaban las células madre? porque eso no fue lo que él estudió es que eso estuvo de madre tú eres bueno pero no sirve definitivamente él no habló de que él era científico de profesión y profesor de vocación que barbaridad pero tú puedes creer que diga que es profesor de vocación pero por uno estar un año válgame Dios ¿de qué vocación? ¿de qué? es como el hijo de otro ex gobernador de Puerto Rico que dicen que llegaba al departamento de justicia con las sábanas marcadas a las 11 de la mañana yo me imagino que este no llega no hables de CNN bendito sea el señor no, pero tú no sabes de quién estoy hablando no, 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 ¿qué tú crees? de la monarquía lo que pasa es volvemos a la monarquía volvemos a la monarquía y no piensen que porque yo soy Acevedo soy familia de Acevedo Vila lo digo cada vez que tengo que mencionar mi apellido porque es que la gente tú sabes que yo soy negra y grande te pueden preguntar que cuando te lanzas exacto exactamente y no es posible pero bueno vamos al mensaje vamos también a ir sobre el asunto del plan Tennessee el plan Tennessee no es otra cosa de aquello que pasaron con las colonias cuando querían o no querían ser parte de la confederación ¿cómo es posible que en el siglo XXI este muchacho todavía esté hablando que tengo que decir que tiene fundamento en ese en ese egregio colega tuyo que se llama Luis de Avila Colón yo no sé cómo lo estoy mencionando en Bonita Radio pero bueno ya con Tata tenemos tenemos ¿verdad? coger de punto oye tenemos que cogerle un día de punto porque ahí sí que hay material a Luis de Avila Colón a Luis de Avila Colón tendremos que traer como cuatro días haciendo camping aquí como cuatro días sí sí tenemos material que es botando no se acaba bendito la pobre Tata entonces le tenemos que cambiar el nombre al estudio ya no será de Tata tiene la base en ese momento histórico ¿verdad? de ese plan que se dio precisamente cuando una vez los estados o los territorios querían ser parte de la confederación tenían que pedirlo y hay todo un procedimiento yo no me puedo imaginar cómo este muchacho piensa que va a poder traer de nuevo lo que ha sido tan bateado ¿verdad? tan bateado en el mundo político o en la historia política de Puerto Rico pero sobre todo hablar de descolonización de la patria ¿a quién está apelando ahí? a los independentistas que sabemos del partido independentista que le han cargado las maletas al PNP con el asunto de la estadidad de la descolonización ahí ni a ellos ni a los soberanistas yo no sé ni a quién él apela con el discurso patriótico incluso que es hasta ofensivo claro es hasta ofensivo es hasta ofensivo cuando tú sabes que en medio de todo este asunto de Carla Cortijo y la soberanía política deportiva ellos se metieron en el discurso precisamente para traer el asunto de la estadidad o sea que es como esta hipocresía de la hipocresía pero entonces si seguimos si seguimos yendo sobre los imaginarios de ese mensaje y lo que se trajo en ese asunto del plan Tennessee porque como aquí nada es casualidad fíjate que el 28 de abril del 2014 el periódico El Nuevo Día emitió un editorial que hablaba del plan Tennessee entonces ¿por qué trae el mensaje del plan Tennessee en ese mensaje por qué trae el plan Tennessee como un planteamiento o como el trabajo que él va a hacer con relación a la descolonización porque quiere ganarse ahora la ayuda de los Ferré que son los dueños del periódico El Nuevo Día que es el periódico de más circulación porque como con su papá le fue tan mal pero entonces tienen un problema porque a mí me consta que los Ferré no van a doblar el lomo a favor de ningún no sé yo puede ser la quinta la séptima generación yo creo que esa historia no se la van a perdonar nunca se la van a poder perdonar entonces o sea hay una hay una maquiavilización en ese mensaje que incluso insulta la inteligencia de gente que se ha parado estemos de acuerdo o no de frente al reinado de Rosselló en aquellos años que no podemos olvidar que son los años de mayor corrupción entonces si vamos a hablar de corrupción me encanta cuando él dice que él quiere un pueblo observador de la ley pero es el pueblo los políticos no tienen que ser observadores de la ley porque ellos están por encima porque ellos están por encima ni los jefes de agencia tampoco son 48 jefes de agencia que fueron presos bajo la gobernación de su padre entonces es cierto él no tiene que pagar necesariamente pero es que cada vez que habla de algo tan ilógico y tan tan descabellado como era profesor de vocación yo me tengo que acordar de la de la pensión claro y de la capacidad que tuvo Rosselló de trajurear y trajurear y trajurear y trucar hasta que llegó una pensión Cadillac que fue una investigación periodística del compañero Oscar Cerrado o sea es que la verdad que es injurada sobre ofensa yo no sé lo que usted piensa compañero yo creo que incluso traer todos estos temas que incluso ponen de manifiesto y le traen al imaginario político la figura de su papá y las revive porque la gente se piensa que ya se olvidó de otro señor y entonces utiliza él tiene que ser hasta más cuidadoso sabiendo que su papá estuvo ahí y que es un gobernador que es recordado por los actos de corrupción por cómo se manejaba lo que aparecía en grandes obras después resultaron que eran grandes obras de corrupción grandes espacios para tener a sus amigos saludables económicamente y no hay uno de esos grandes proyectos que haya terminado que no haya terminado con un asunto en los tribunales de uno de los casos donde alguno de sus amigos y sus allegados terminaron yendo presos que incluso en unas situaciones donde gente prefería tener más años en la cárcel por no tirar al medio al señor que eso era increíble yo te voy a decir algo que tengo que decir que que es lo que ellos entienden que es bueno de ese grupo que participa de la política y el liderato del partido nuevo progresista ellos no chopean a nadie hay tangy que se cogió cinco años la secretaria más cercana a Pedro Rosselló y que fue la constante en todos los juicios todos los juicios fue lo mismo un jefe de agencia una persona llegada el mismo Miguel Rivera que se dice que cogió el dinero para satisfacer una deuda del partido incluso o sea allí está la prueba mire no me crea a mí vaya al tribunal federal y esos documentos son públicos allí está la evidencia y se vieron todos esos casos y muchos estuvimos seis siete años o sea yo yo me acuerdo que lo único que yo cubría a partir del 94 hasta el 2002 que me fui del periodismo diario eran casos de corrupción en el tribunal federal o sea realmente eso pasó entonces no se puede cambiar el apellido ni se puede cambiar la cara porque oye los ademanes tienen muchos ademanes del padre pero este no es de la familia mom ay Dios mío no mira ese meme también existe ay mire no te digo si es que este país está del carajo este país es increíble y eso de los clavos de la cru ha sido de los mejores memes sí ese ha sido el mejor el mejor eso fue de los mejores así que yo no sé yo realmente creo vamos a ir finalmente cuando regresemos de la pausa sobre los otros discursos de ese mensaje pero hay más pero hay más pero hay más ay bendito esto voy a decir unos cuantos más que son interesantes porque yo creo que el mensaje en términos de comunicación de la manera en que se construyó de lo que hablábamos ahorita de los imaginarios que se utilizan yo creo que no hubo mucha creatividad yo no sé a quienes están utilizando yo sé alguna gente que está cerca pero no honestamente no sé quiénes son los que están cerca en términos de las estrategias de comunicación y de cómo se construyó el mensaje pero sí yo creo que están bastante atrás creo que yo no sé si es una medida desesperada creo que fue una muy mala estrategia hacer un mensaje que anuncie que el próximo 20 de septiembre voy a anunciar mi candidatura porque en un mes se puede desinflar pero entonces vamos a hablar sobre eso cuando regresemos y sobre todo vamos a hablar de que pasará con Pierluisi y que pasará con Rivera Chatz porque es interesante que hagamos el análisis a partir de que este hombre se ha lanzado ya a la candidatura a la precandidatura a la gobernación que va a pasar con los otros dos que están melando la guira cuando regresemos en hoy el punto eres tú con tubo externo o sin tubo externo de letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio gente que escribe desde sus pasiones obsesiones ideas sueños realidades y amores de letras todos los jueves a las 6 de la tarde por bonita radio en línea con tu mundo la vía al crecimiento es universal Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones dos miércoles al mes a las 7 de la noche por aquí por bonita radio en línea con tu mundo chico que tu haces aquí a punto de ganar una subasta por internet una subasta si chico voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos no 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 chico que paso que paso otra vez se cayó el internet que chavienda ay dios mio buzzer la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95 llámanos hoy al 200 3535 buzzer wireless network dale estabilidad a tu internet saludos mis amigos mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en musicaliza por bonita radio en línea con tu mundo yo quisiera hacerle una pregunta si se me permite al doctor Rosselló que siempre me hacen a mi y me gustaría comenzar a intercalarla en este tipo de debate porque me interesa mucho buscar puntos en común le pregunto ¿alguna vez usted ha fumado marihuana? no nunca hay estudios lo que se llama meta análisis y me gustaría especificar eso porque esto no es un estudio de causa pero si arroja unas preguntas importantes es decir yo no puedo decirte que el mecanismo está conectado con el resultado pero los resultados preocupan y tenemos que estudiar un poco más más en mi campo que que es la fase investigativa como estudios que que denotan que esto nuevamente está al principio está en fase experimental pero ya hay evidencia bastante fuerte que el uso frecuente de la marihuana afecta negativamente nuestro sistema inmunológico hay otra serie de preguntas esas son las que se están contestando vamos a vamos a si me lo permite para dar un tiempo a la licenciada yo no creo que en nuestro camino hacia un país más seguro más estable económicamente este tipo de decisión nos va a seguir ayudando nosotros necesitamos líderes que tengan el coraje y la valentía de saber que aunque hayan sectores del país que tengan guaguas disponibles para movilizar personas el país está en crisis y el país necesita valientes y decisiones claras gente madura con experiencia que se atreva a decir tú sabes que si la data está ahí lo menos que yo puedo hacer es leerla tú tienes un modelo de despenalización y tienes un modelo donde penaliza también también las drogas el uso de drogas han funcionado han funcionado en algunos son casos extremos el caso más extremo obviamente es Singapur esto donde cargar la droga esto pues te puede costar hasta la vida esto y la razón que es Singapur y eso usted dice que eso funciona matar a alguien en vez de que fume marihuana te estoy dando el caso extremo yo lo que le estoy hablando son de experimentos científicos otra cosa un dato curioso es el doctor ha mencionado 24 veces metadata y estudio la licenciada ha mencionado 32 veces solución obviamente una persona que va todo el día estudiando todo su vida estudiando cuando vaya de la candidatura lo que va a hacer es estudio en vez de ser torativo y reactivo todo es estudio metadata que si estudio que si lo otro mira engañense las mangas vean las estadísticas ya porque van a pasar cuatro años más estudiando ocho años más estudiando y no van a hacer nada honestamente yo por lo menos no la consumo pero si no la consumirá pues obviamente me debo llevar por los estándares de las leyes pero en este momento está todo dispersionado ciertamente se debe investigar se debe trabajar para buscar si en el futuro se aspira a tener esto un proceso de medicalización pues saber exactamente qué es lo que se está haciendo que los doctores tengan el conocimiento de ver cuánto es que se tiene que prescribir que se tiene que dar al paciente cuánto es que se tiene que prescribir que se tiene que dar al paciente y una cosa disculpe y los estudios los estudios son importantes porque son los que te dan la base a tomar acción ciertamente hay que tomar acción yo no tengo yo no tengo duda en eso pero tomar acción simplemente por por tomar acción si tener la evidencia anteriormente te puede llevar a tomar decisiones él nos dijo que no fueran importantes lo que dijo que no se podía seguir estudiando algo y la acción se tiene que tomar pero yo mi punto de vista es que uno tiene que basarse en los estudios y entonces tomar decisiones inteligentes en base a eso primero ciertamente si se necesitan estudios adicionales yo creo que ya hay estudios suficientes otra cosa un dato curioso es el doctor ha mencionado 24 veces metadata y estudios la licenciada ha mencionado 32 veces solución obviamente la persona que pasa todo el día estudiando todo su vida estudiando cuando vaya de la candidatura lo que va a tener es estudios en vez de ser toracios y reactivos todo es estudios metadata que es estudios que es el otro yo lo que quiero hacer hoy es llevar un mensaje de que lo que tenemos que comenzar a hacer es llevar el mensaje tú me entiendes tú me entiendes que lo que yo estoy haciendo aquí es llevando el mensaje de llevar el mensaje por eso es que por eso es que él viene a decir que va a hacer viene a anunciar que va a hacer un anuncio lo que yo quiero anunciar es que vamos a llevar el mensaje de llevar el mensaje eso fue en una actividad del partido progresista que creo que habían 60 personas que multitud muchachos que eso había gente que ni votando yo tengo que decir que en Bonitas Radio hacemos memes o sea hacemos lo que nosotros llamamos creatividad boricua 101 que es los memes que hace la gente con diferentes asuntos cuando nosotros ponemos memes de todos los partidos políticos porque se producen de todos los partidos los memes que más se comentan y nos atacan pero que nos dan hasta dentro del pelo son los del partido popular cuando ponemos algo de Alejandro García Madilla me dan hasta dentro del pelo y me amenazan con que yo jamás en la vida tendré agua ni luz o sea que esto se va a caer me dicen mil cosas ahora cuando pongo ponemos los memes de Ricky Rosselló o de cualquier persona del partido no progresista hay tres personas que son los mismos que nos escriben yo no dudo que la base del partido no progresista sea más grande que la del partido popular pero las redes sociales no están tan activas o tienen miedo a comentar porque la verdad que son bien interesantes Ricky Rosselló y el asunto de la droga el pobre precandidato es un meme es un meme en sí mismo eso me gustó voy a ver si la reflexión de mañana largo de eso yo que soy una meme en sí misma mira me digo a hablar de la posición del precandidato sobre la droga mira como es posible que a estas alturas tú te atrevas a decir que el consumo de marihuana tiene causa unos problemas de comportamiento cuando lo que hemos visto es que la ciencia ha podido establecer que el uso de la marihuana obviamente no en su etapa de adicción tiene unas propiedades con relación a muchas enfermedades entre ellas el cáncer entonces me parece que sigue siendo mala su exposición porque él alega ser un científico y académico entonces ¿dónde lo pone? este será el programa del circo pero está hablándole a mucha gente bueno y ni siquiera pudo argumentar correctamente un área que viene de su expertismo de su expertismo científica y de investigación científica entonces lo del metanálisis la verdad que el hombre se la comió otra preocupación que a mí me dio Ricky Rosselló es que en todas las entrevistas que lo he escuchado dice esto como 200 veces un problema de dirigirse y no puede decir prescribir no eso no fui yo eso fue alguien que está aquí entrando Osvaldo deja eso no puede decir prescribir yo creo que se pone muy nervioso y eso pues es legítimo ¿verdad? está empezando en la arena política en la arena del discurso pero yo también pienso que tiene problemas para articular mensajes claros definidos profundos mira me trae ese mensaje ese mensaje que escuchamos lo que subyace sobre la posición de la mano dura contra el crimen la guerra contra las drogas o sea nosotros en nuestro país estamos viviendo los embates de la mano dura de Rosselló nosotros tenemos en nuestras calles a los hijos de la mano dura de Rosselló y entonces ver cuando él habla de que los modelos de criminalización y de mano dura funcionan cuando toda la evidencia científica volvemos a la evidencia científica la data analizada científicamente lo que demuestra es que todos los lugares en el mundo donde se han tratado de implantar políticas de mano dura de represión lo que traen son mayores problemas sociales y no resuelven los problemas de la criminalidad y él se para con la boca de comer a decir que eso funciona y entonces te trae ejemplos donde puedes cargar marihuana te puede costar la pena de muerte oye entonces ahí tú le ves el miedo al fundamentalismo religioso el miedo a la derecha de la derecha que se ubica en esas posturas donde la mano dura es lo que va a mantener al país en un estado de terror que la gente pues con el miedo que le va a tener a la mano dura pues vamos a tener los estados de sitios sociales que hemos visto tantas veces entonces entre otras cosas también me parece que hay demasiadas analogías con las campañas de Pedro Rosselló ese asunto de que yo voy a estar contigo que tú vas a trabajar junto a mí arrodillado a besar a un niño o una niña en ese mensaje esos eran los imaginarios de Rosselló en el 1992 por favor ya mismo lo ponen a correr en pantalones cortos para manejar esos asuntos sexuales también y bastante sexista y eso sí es una preocupación yo creo que es muy mala la estrategia de comunicación de sacarlo tanto tiempo antes para que se curta porque el problema es que tiene demasiadas deficiencias entonces pues tú tendrías que haber sacado a este personaje un poco más trabajado lo último que voy a decir es que me parece que o miente o miente ahora o miente en los mensajes anteriores porque él dice que lleva cuatro años hablando con la gente y que ya tiene un plan de trabajo ¿y dónde está? es que lo va a presentar el 20 de septiembre ¿y dónde será eso? ¿será en el Roberto Clemente? ah no porque eso es del municipio de San Juan no creo que le a menos que uno pague un montón de chavos ¿Yulín lo dejará? no sé por eso no sé bueno no podemos hablar hoy de hacia dónde va el PNP en términos de candidatura yo creo que el año el lunes próximo fíjate yo iba a decir el año que viene yo me voy yo me voy yo no quisiera estar en este país no nos podemos ir no nos podemos ir el lunes que viene tenemos que hablar de eso porque me parece interesante dónde está parado ahora mismo Tomás Rivera Chatz y Pedro Piel Luisi y cuáles pueden ser las posibilidades de esas candidaturas y que hablemos del Partido Popular también dónde están las candidaturas del Partido Popular porque yo creo que esta salida de Enrique Rosselló nos pone la marcha mediática de lo que va a ser la campaña cierto vamos a estar un día duro vamos a tener hoy el punto de reto todos los días vamos a hacerlo vamos a cuando llegue esa campaña que sí vamos a tener una matutina y una vespertina y una vespertina así que nos despedimos nos despedimos por hoy usted escuchó hoy el punto eres tú o Marlo Bulbo regresó así que ya no no lo vamos no lo vamos a coger de punto próximamente tendremos un punto escucha también que me defiendan a mí cuando te cogemos de punto a ti sales en tu defensa mira que chévere eso me gusta pero vamos a que nos escuchen el próximo lunes recuerde que va a escuchar este programa y lo va a poder ver en iTunes el podcast lo puede ver y escuchar a través de YouTube Bonitas Radio estamos en Evox también tienen radio lo van a escuchar repetidamente en estas semanas hasta el próximo lunes porque estamos en una programación 24 7 y siga la música bonita de Bonitas Radio a través de Tuning Radio y de XEE Live y podemos hacer un concurso de que la gente adivine de donde vamos a conectar el tubo externo mira vamos a empezar eso la semana que viene prometemos una campaña dirigida que usted adivine por donde vendrá de donde saldrá el tubo externo de Ricky Rosselló 2016 buenas noches y éxito escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo 4 y Gracias.